No me dejes Necesito de ti y de tu amor Yo te amo Cada día este amor es aún mayor Y siempre que yo pienso en el pasado Pienso en las locuras que ya hice Para estar un poco a tu lado Tu cariño, tu beso No me dejes No sé cómo te voy a olvidar Pues mi vida Comenzó en el momento en que yo te vi Los sueños para mí son más bonitos Cuando en ellos yo te puedo hallar Yo te amo Y siempre te he de amar No te apartes de mí Sigue conmigo Sé lo que te digo Queda en mi vida Siempre Sé mi loca pasión También mi amiga Cuerpo Que me abriga Dime Que naciste Para estar A mi lado No me dejes Los sueños para mí Son más bonitos Y son más bonitos Cuando en ellos yo te puedo hallar Yo te amo Y siempre te he de amar O te amo No te amo Gracias por ver el video.